Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos, bienvenidos a este canal. Bienvenidos a este canal de Jaco. Como pueden ver, Jaco anduvo caminando, pero ya se cansó. Miren, Jaco, ¿te cansaste de andar caminando? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito es de Jaco! ¡Háblele, hermanita! ¡Hélojero! Jaco, baila, baila, baila. Aquí está Jaco, después de andar caminando un buen rato. ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila! A Jaco le gusta que le toquen la flauta. Mírenlo cómo se pone. Jaco le gusta mucho la música. Cuando él escucha música, pero le gusta la música bien alegre. Se pone a bailar. Pero claro, no le puedo poner aquí porque YouTube no nos permite subir videos con música. Pero me gustaría que vieran ustedes cómo a Jaco le encanta bailar. ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Guapo, guapo, guapo! ¡Guapo, guapo, guapo! ¡Hola! ¡Hola, Jaco! ¡Hola! Por lo menos, chicas, ya lo veo más contento, más alegrito. Ya sabemos que le gusta mucho la música. Y créanme que al igual que él, él nos está conociendo y nosotros también conociéndolo a él poco a poco. Cuando esparce su cola, así es que está contento. Yo prefiero verlo así que cuando está triste y dormido. ¡Ay, a mí me da tristeza verlo así! Me encanta verlo cuando anda así moviéndose porque se nota que él está contento. Y bueno, ya sabemos que es un proceso largo, pero aquí andamos con Jaco. ¡Y Jaco! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Si le gusta! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Hola, hola! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Déjaselo, piso de juego! ¡Oh, no, Jaco! Y luego lo mira. Y luego lo mira, ¿dónde lo tiró? ¡Esa cola que me encanta, que parece un abanico! ¡Míralo, qué contento! ¡Chaco! 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 ¡Lo tiró! ¡Tóquenle la flauta a Giovanni, para que Jaco baila! ¡Chaco, baila, 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 baila! ¡Chaco! La voz de Jaco se oye más ronca que la de Vicky. Vicky es más clarita, más finita su voz. Y bueno, yo creo que en un video anterior a este, no recuerdo si les conté, pero les había mencionado que yo hablé con la mamá de Jaco y me dijo que Jaco dice varias palabras, más de 10 palabras. Simplemente es que Jaco, no sé si es que las olvidó por el cambio que ha tenido. No sabemos, chicas, pero esperemos que poco a poco recupere todo eso. Porque yo quiero que Jaco vuelva, o sea, que empiece a hablar, o por lo menos, si no las recuerda, las 10 que ya sabía, pero por lo menos que diga algo de todo lo que Vicky sabe. O sea, porque él se la pasa escuchando a Vicky. Ya no le exigimos a Jaco que aprenda ni nada. Porque acuérdense que nos dijeron que no, que no le estuviéramos enseñando ahorita, que Jaco primero tenemos que pasar el proceso de que se adapte a nosotros. Así es que si tú acabas de adoptar algún lorito, o si tienes un nuevo lorito en tu casa, no lo presiones, déjalo que primero se adapte a todos ustedes, que los conozca. Y ya dentro de uno, dos o tres meses, ya puedes empezar a enseñarle alguna palabra. Jaco, baila, baila, Jaco, baila, baila, baila. Jaco. Pero por lo menos, chicas, yo no sé si ustedes lo notan. Yo veo a Jaco que está más feliz, que está más contento que estos días que han pasado. Él estaba muy triste. Ni quería salirse de su jaula. Pero ahora está muy contento. No, ok. Jaco. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito el Jaco. Ay, qué bonito. Escuchen a Vicky. Bye. Bye. ¿Qué pasó? Bye. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vicky. ¿Cómo estás? 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 Mándales besito. Besito a los Jaco lovers. les voy a mostrar chicas, quiero que ustedes vean no se vayan a marear por favor vamos a irnos para donde está Jaco, a Vicky no Vicky tienen que usar un palo porque Vicky es muy enojada con todos ok, ahorita le voy a poner un audio a Jaco de la mamá o un audio de cuando Jaco estaba allá así es que véanlo como se emociona miren como se emociona hasta estoy celosa miren como se pone de emocionante miren la cola eso es que está feliz escúchenlo escúchenlo que ella le decía y él sabe que es la voz de ella mírenlo como se pone de emocionado eso fue un video Jaco no está aquí mami mírenlo como se calma ¿por qué Jaco? ¿por qué no nos quieres a nosotros? ¿ah? si te damos tanto cariñito Jaco ¿por qué no nos quieres a nosotros? Jaco I love you mira que ella se bajó mami Jaco I love you Jaco Jaco ok chicas les voy a mostrar algo divertido que está pasando miren aquí está Vicky y miren donde corrió Toby Toby pegó un brinco hasta arriba porque Vicky se bajó es que Toby no la quiere es ella la que insiste de estar con Toby véanla Toby gatito voy a jugar con Vicky gatito mírenlo pobrecito cómo saltó él dijo sálvese quien pueda y mírenla a ella chicas mírenla ella quiere jugar con él pero Toby no quiere Toby no quiere mami ¿qué tal si pones a Jaco en esa esquina y a Vicky en la otra esquina? en la caja ajá ok put a Jaco en this corner and put a Vicky en that one ok eso lo van a ver en el próximo video cómo van a ver cómo reaccionan entre ellos espero que Toby espérate mami espero que Toby no se asuste eso lo